La ambición es un elemento clave para ayudarte a conseguir tus objetivos, es un elemento inherente al ser humano que te puede permitir acercarte a conseguir tus éxitos, tus metas, tus propósitos. Pero a veces el exceso de esta ambición puede provocar justo lo contrario. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Fórmula Fons. Vamos a hablar de una de las muchísimas cosas que pasaron en el Gran Premio de México, por lo cual tenéis un vídeo de 51 minutos, ¿vale? El anterior a este, el blog de 51 minutos del Gran Premio, donde hablamos de práctica de todos los detalles y aunque de este tema hablé algo, quiero explayarme un poco más, ¿vale? En un vídeo dedicado a esto, porque creo que es importante hablar de lo que está pasando en el entorno Red Bull, en lo que es la familia Red Bull, en lo que son los dos coches de Oracle Red Bull Racing y lo que son los dos coches de Visa Cash App RB. 19 carreras y sigue pareciéndome uno de los peores nombres de la historia de esta competición. Mejor llamarlos Alfa Tauni o Toloroso, como en esta época tan buena. Pero, más allá de eso, que no es lo importante, pasaron muchas cosas y pasaron muchas cosas en las que el gran protagonista fue Liam Lawson, este piloto que lleva dos carreras en el año 2024 con la de México y cinco en total, contando la sustitución que le hizo Daniel Ricciardo en el año 2023, fue quizá uno de los protagonistas de la carrera y no solo por cosas positivas, de hecho, más bien incluso por cosas negativas. Creo que es evidente, ¿vale? Y hasta las propias declaraciones de Christian Horner al final de la carrera señalaron y explicaron algo que ya más o menos todos sabíamos, no hacía falta ser muy listo para saber que el asiento de Pérez está más que en peligro para 2025, que seguramente el mayor posible sustituto o el piloto con más potencial para ocupar ese hueco es Liam Lawson. Y Liam Lawson sabe que estas seis carreras que ha tenido de oportunidad de Fórmula 1, que va a tener, le quedan cuatro para destacar en Fórmula 1, le pueden significar tanto seguir en Fórmula 1 año que viene en 2025 en el equipo RB, como poder ascender al equipo Red Bull. Y es evidente que este exceso de ambición lo gestionó muy bien en el Cota, aunque tuvo incidentes, tuvo un incidente con Fernando Alonso, que para mí es mucho más sucio que lo que pasó con Checo Pérez, aunque tuvo menos consecuencias, porque ahí hablamos de un cambio a la hora de la frenada y una cerrada bastante más seria a Fernando Alonso, que creo que lo que pasó con Checo Pérez, aunque lo de Checo Pérez tuvo más consecuencias, pero más o menos pudo gestionarme la ambición y quedó una remontada bastante épica del propio Liam Lawson, que salía desde muy atrás, desde la última posición, si no recuerdo mal, de hecho, del Cota por cambiar elementos del motor, que una penalización pendiente de Daniel Ricciardo, consiguió quedar noveno y consiguió sumar puntos, y aquí en México, en una carrera que pintaba muy bien, en la que seguramente no había sumado puntos, no lo sumó, finalmente no lo sumó por un error con Franco Colapinto, que si bien no es incidente de carrera, cuanto más veo la maniobra, más reparto un poquito de culpa a Lawson, porque es el que gira antes de tiempo para impactar con la rueda trasera de Franco Colapinto. La sanción le cae a Colapinto, ya comentamos que es un disparate, pero bueno, como tantos más, ¿no? Sanción de 2 segundos, que no le costó posicionar al piloto argentino, y que además le costó 2 puntos de superlicencia, ¿vale? Que eso, bueno, ya vimos que a Magnussen le banearon una carrera por ello, pero le quedan muchos puntos al Colapinto para acumular, y no es un piloto precisamente agresivo, porque Colapinto creo que es el ejemplo en el que se debe fijar Liam Lawson, ¿no? Colapinto ha tenido un debut estelar en Fórmula 1, Colapinto ha sido el nombre que más se ha comentado en los dos últimos meses en la categoría reina, y es un piloto que entraba a mitad de temporada sustituyendo a Logan Sarian, y Colapinto es un piloto con muchísima ambición también, y un piloto que hizo, que ha hecho cosas verdaderamente arriesgadas, como por ejemplo la salida de Singapur, fue una acción bastante arriesgada esa salida, pero que los duelos en pista los ha gestionado muy bien, y ha sabido cuándo los podía ganar y cuándo los podía perder. Y Liam Lawson, quizá venido un poco arriba después de su buena actuación en el Cota, en México saltó ese límite del exceso de ambición, y lo que hizo con Checo Pérez, tenía sentido por la parte de que sabe que se está jugando el asiento contra el piloto mexicano, esto es evidente, pero superó un límite que yo creo que Red Bull pone, ¿no? A sus pilotos, a sus cuatro pilotos, que es evidentemente el de cualquier equipo, ¿no? Que es, no os toquéis, ¿vale? Defiende, si quieres, pero no os toquéis. Ya es raro que un RB defienda posición a un Red Bull, es algo que no hemos visto en 16 años, ¿vale? Que no defienda tanto como lo hizo Liam Lawson, pero es verdad que el contacto era evitable si Lawson hubiera decidido salirse de pista. Yo para mí no hay nada de culpa de Lawson en la maniobra con Checo Pérez, en la maniobra de la Chican, pero es verdad que después del contacto y después de romper el coche, aunque no sea sancionable, pero ser el causante de la rotura del coche de Checo Pérez, hasta ahí creo que Lawson todavía había salido fortalecido, además en un fin de semana en el que Checo había tenido el problema de la salida, que era un error suyo propio, y su noda, más producto de la mala suerte que otra cosa, había acabado en el muro nada más empezar la carrera por el incidente con Alex Albon. Era el momento en el que Lawson podría poner otro peldañito más en la escalera a poder ocupar el Red Bull del año que viene, pero comete un error, ese exceso de ambición, ese exceso de garra, lo echa a perder con la imagen del dedito a Checo Pérez, porque es una imagen dantesca para la marca Red Bull, es dantesco que un piloto del equipo pequeño de Red Bull, porque no nos engañemos, por mucho que Red Bull quiera insistir en que no, Alfa Tauri, Toro Rosso, RB, es un equipo hermano, es un equipo tal, no, es un equipo hijo, ¿vale? Es un equipo sobrinito, como muchos, no es un equipo hermano, y que un piloto del equipo pequeño le saque el dedito al piloto del equipo grande, por mucho que sea Checo Pérez y por mucho que sea el eslabón débil de Red Bull, es un gesto horrible para la marca, o sea, para empezar, es como, ¿qué está haciendo el piloto del equipo B al piloto del equipo A? Nos hemos vuelto, lo que es una imagen dantesca, por la que, por supuesto, Liam Lawson le obligaron seguramente a pedir perdón al día siguiente y por lo que le cayó una buena bronca de Christian Horner. Yo estoy seguro que la bronca de Horner, evidentemente no ha estado allí y nunca sabremos qué le dijeron exactamente, pero seguro que se enfocó primero en haber causado los daños en el coche de Checo Pérez, ¿vale? Porque al final los causa, aunque no sea error suyo, los causa, pero sobre todo creo que fue lo del dedito, y yo creo que esto no se debería volver a repetir por parte de un Liam Lawson que, si es inteligente y aprende a calmarse, creo que es el piloto en mejor posición para ocupar el hueco en Red Bull el año que viene, porque Sunoda, desde que se ha abierto la posibilidad, está volviendo a salir el Sunoda más fallón y, bueno, evidentemente Checo ahora mismo no está en su mejor momento y yo creo que se lo tiene más complicado. Pero, ya digo, creo que el exceso de ambición aquí de Sunoda pudo jugarle una mala pasada. Un exceso de ambición que también mostró en la pelea con Franco Colapinto, en la cual le adelanta, le expulsa de pista y luego lo mantiene, lo intenta mantener fuera y toma la curva como si no fuera Colapinto a intentar hacerla por dentro, ¿no? Y es un exceso de ambición que ahí sí que le costaron puntos a RB y casi perder por completo la sexta posición del Mundial. Primero porque Haas está muy fuerte, Haas fue el quinto equipo claramente en México y porque RB, bueno, tuvo la abandonada de Sunoda evidentemente y aquí pues perdí la posibilidad de que, pues seguramente Lawson podría haber sumado un puntito o dos, ¿vale? Porque más o menos tenía ritmo el coche para estar ahí, aunque ya digo que hubieran perdido con Haas de una forma más o menos segura. Pero también es cierto que de Lawson, se le ha criticado mucho, entiendo también que encima en México contra Checo Pérez pues es normal que esto explote, pero es verdad, en defensa de Lawson o en defensa de lo que probablemente haga Red Bull el año que viene, que ya digo no sé qué va a hacer, ¿vale? No tengo ni idea. Es más fácil calmar a un piloto agresivo y rápido que volver rápido a un piloto calmado y lento, ¿no? Entonces es un factor en el que yo creo que después de esta charlita, que yo creo que le va a venir bien a Lawson esta charlita que le cayó de Christian Horner, veremos un Lawson que probablemente ya digo sea el piloto que más opciones tenga de subirse a Red Bull el año que viene. Porque si no, Reputin no sería el problema, porque no sé a quién podrían poner realmente en el hueco de al lado de Verstappen en 2025. Pero ya digo, creo que el exceso de ambición es algo que es bonito de ver en un piloto joven. Creo que lo que está haciendo Lawson es polémico porque está tirando la puerta muy abajo y está encarándose con pilotos como Fernando Alonso, ¿no? O como Checo Pérez. Y lo que hizo el otro día en México fue como una demostración de que la guerra dentro de Red Bull es absoluta. Es absoluta. Y que ese asiento que está tan en juego puede provocar un espectáculo en las últimas cuatro carreras. Que a los aficionados nos pueda volver locos de diversión, pero que a la propia Red Bull le pueda aplicar bastante daño a su imagen. Porque yo no descarto que haya más contactos entre Lawson y Checo Pérez. E incluso entre Sunoda, porque Sunoda ya defendió a Checo Pérez en el Cota, ¿vale? Todo lo que pudo. Pero es que esta vez Lawson lo llevó un poquito más allá, ¿no? Incluso con el contacto. Así que veremos, veremos, amigos. No sé, en general. Ya digo, creo que Lawson es un piloto con muchísimo potencial. Creo que Lawson tiene que aprender a calmarse porque no te puedes querer comportar en pista con la agresividad de Verstappen si no eres Verstappen, ¿vale? Entonces está muy bien ser agresivo, está muy bien mostrar garra, mostrar carácter y mostrar que hay que sufrir para adelantarte. Pero cuando te llega el coche del equipo grande, aunque sea con el que te pegas el puesto, tiene que aprender a defender hasta que llegue el contacto, ¿vale? Como hicieron los Mercedes entre ellos. Si os fijáis el duelo entre Russell y Hamilton, Russell defendió todo lo que pudo, hasta que lo siguiente que tenía que hacer era buscar el contacto y no lo hizo. Ya, evidentemente, aceptó la derrota con Hamilton en el duelo. En la estructura Red Bull esto tiene que funcionar igual, incluso entre Checo y Lawson. Creo que a Lawson nadie le dijo deja pasar a Checo, evidentemente que tenían que hacerlo, pero no puedes provocar un contacto con un coche de la misma familia, ¿no? De los mismos cuatro coches. Entonces, ya digo, Lawson tiene que empezar a rendir, ¿vale? Y luego ya si eso permitirse lujazos como Verstappen con su agresividad, ¿no? Verstappen hizo, el otro día, una cafrada con Norris en México. ¿Qué pasa? Que ha demostrado también que es el mejor piloto de la parrilla. Entonces, bueno, no le van a regañar igual en Red Bull que en esta situación, ¿no? Y además se lo hace a un piloto que no es de la familia Red Bull. Así que veremos en qué queda, cómo sigue la trayectoria de Lawson. Tengo muchísima curiosidad por ver cómo evoluciona este chico, pero tiene que calmarse y creo que en Red Bull van a trabajar en que se calme. Pero bueno, esta es mi opinión, amigos. Por supuesto, tenéis la cajita de comentarios para dejarla vuestra. Simplemente quería hablar de este tema. Creo que hay que ser justos con Liam Lawson. Es joven, está empezando en Fórmula 1, tendrá tiempo de calmarse. Si no, pues ya hablaremos del problema que es Liam Lawson y su personalidad y su agresividad. Pero, en fin, quiero leeros qué opináis. Si creéis que Liam Lawson salió fortalecido de México. Yo creo que aún así salió fortalecido, ¿eh? Porque el ritmo se vio. Le fallaron las formas, el gestito. Y le falló el ser un pelín más limpio. Bastante más limpio, de hecho. Pero el ritmo lo tiene. Y el resto de cosas se pueden corregir, ¿no? Un piloto, en general, a nada que demuestre ritmo, el resto de carencias, el resto de problemas se pueden ir corrigiendo, ¿no? Entonces, bueno, veremos en qué queda la trayectoria del piloto neozelandés. Os leo. Recordad que os podéis suscribir al canal y que muchísimas gracias a todos y cada uno de los miembros y accionistas del canal que ayudáis a que podamos seguir haciendo videitos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!